Y de estos 18 años de trayectoria, queremos recordar éxitos de este gran año 2000, para todos ustedes, para que lo baile, para que lo baile. Un día caminando, me encontré, Magdalena, sentada bajo la noche, a nadie tenía cerca, risa loca en el escote, risa de leyenda. Magdalena me hablaba, no se controlaba, diciéndome así, nadie antes de ti, nadie después de mí, y en su boca me puse a vivir. Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena, dame un beso que suene, y de merrame en su tierra, dame un beso en el pecho, mientras baile en tu cadera, y mira esa estrella que no volverá. Dame un beso que duela, me gritaba Magdalena, dame un beso que sueñe, y de merrame en su tierra, dame un beso en el pecho, mientras baile en tu cadera, y mira esa estrella que no volverá. Y seguimos, seguimos con la cadera de los éxitos, este gran año 2004, para que lo baile, para que lo baile. Voy a dejar esta vida, esta vida de placer, voy a dejar esta vida porque tengo un gran querer. Voy a dejar esta vida, esta vida de placer, voy a dejar esta vida porque tengo un gran querer. Así te voy a querer, y te voy a respetar, porque contigo mi vida, contigo me he de casar. Así te voy a querer, y te voy a respetar, porque contigo mi vida, contigo me he de casar. Y seguimos, seguimos con Rosita y Marcelo, este gran año 2010, para todos ustedes, para que lo baile, de Punitec y mi amor, sin rivales, sin rivales. Rosita te regalé, un abrigo terciopelo, para ir a una linda fiesta, de mi primito Marcelo. La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita. La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita. La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita. La fiesta estaba muy linda, muy movidita, muy movidita, yo bailaba pegadito con la Rosita, con la Rosita. Y como se mueve, como lo gustan Rosita y Marcelo, eh, 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 y se va la cumbia, ya se fue. La fiesta estaba muy linda, ya se fue.